El fatalismo tiene mucho que ver con una perspectiva religiosa, mientras que el determinismo tiene que ver con una perspectiva científica. Y en efecto, incluso si eso lo entendemos de manera científica, y lo comentábamos antes de entrar aquí a cámara, para entender esto del conductismo no basta con leer a Skinner, a Watson, a Tordaica, a Pavlov, no, es necesario sí leerlos, pero hay que meterse a los laboratorios. Si no se entra a laboratorios, es muy difícil entender esto, o al menos hacer experimentos, si no en laboratorios en donde todo está controlado, al menos sí experimentos, métodos cuasi-experimentales, al menos, ¿no? Porque aquí lo que menciona el compañero en torno a si A', B', si B', C', etc., de lo que está hablando, es si cambian las condiciones, cambiará la respuesta. Y en efecto, mientras que los otros, los fatalistas, lo que mencionan es, como el sujeto ya está hecho, ya está predeterminado, no importa las condiciones a las cuales se vea expuesto, el sujeto siempre va a ser el mismo. Y eso es una posición religiosa, al menos yo así lo entiendo. Y muchos de los preceptos de la psicología popular, de la psicología tradicional, no son más que secularizaciones de conceptos religiosos. Yo lo he mencionado muchas veces, la psicología tradicional huele a incienso. Y es a lo que me refiero. Huele a incienso porque es de naturaleza religiosa. Cuando el compañero ha mencionado en distintos encuentros que ha tenido, entrevistas en sus escritos, y aquí lo ha vuelto a poner sobre la mesa, que el conductismo enfrenta mucho, es contraintuitivo, a eso se refiere, ¿no? Y, bueno, ese sería como el paréntesis que ya fue casi un podcast el que me aventé. Lo de que el fatalismo tiene connotaciones religiosas me parece indiscutible. La noción de destino es un ejemplo de que esto ya está escrito. Es decir, hagas lo que hagas, acabarás porque está escrito, porque no puedes cambiarlo. Quizás será en el último segundo, pero tienes que llegar forzosamente allí donde está escrito que llegues.